Sí, la verdad que el tiempo nos acompañó una noche preciosa porque fue una semana de mucha especulación pero bueno, hermoso que el tiempo nos haya acompañado y también las familias de San Carlos sobre todo. En cuanto a la variedad gastronómica que han tenido ¿cuáles fueron los platos más elegidos por la gente aquí en la Asociación Saboyana? Bueno, sí, acá hoy las papas a la crema que se terminaron pronto y la bondiola de cerdo a la cerveza con el puré de manzana. Este año no hicimos los collos con las salsas de champiñón y ciruela que son muy requeridos pero no podíamos asar en la calle entonces cambiamos el menú, hicimos más comidas al paso pero bueno, las papas a la crema no podían faltar. ¿Aproximadamente? ¿Para cuántas personas preparan comida? ¿Cuántas porciones? Nosotros en total de porciones y más o menos para 500, 600 personas normalmente hacemos. ¿Se ha vendido muy bien en esta oportunidad? Sí, te diría que hay mucho público y creo que está más distribuido en todos los comedores así que, pero hemos vendido muy bien. Bueno, muchísimas gracias y que sigan los festejos, que sigan la noche y que sigan los éxitos. Bueno, muchas gracias y también agradecer, agradecer a la Comisión Central que es la que trabaja para este evento a todos los colaboradores que tenemos que son muchos, nosotros en total tenemos 65 colaboradores y eso, bueno, habla también de la generosidad y la buena compañía que nos brindan para este evento así que un agradecimiento enorme a todos.